Cambio, entra a mano un trioquero, el que chope el huevo. Este video está procesado por los creadores de Car3. Y si quieren saber nuestro nombre, busquen nuestra ubicación y les diremos nuestro nombre. Eso sí, nos haremos conmigo. ¡Gol de Fabio, el que nos observó con los labios, con rabia! Le pasaron el gol con los labios. ¡Ay, mira cómo ese tipo lo besó! Mírenlo, 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 ahí lo dejó loco. ¡Gol! Agárrate, portero. ¡Fuértatelo! ¡Pum! Lo tengo grande, lo tengo grande. Este partido es totalmente desequilibrado. Totalmente desequilibrado. ¿Qué bien cómo se juntan? Bien parado, enorme anticipación. ¡Uy, que lo tengo bien parado y que lo tengo enorme! Mira, este es entre los dos, señor. ¡Gol! ¿Quién? ¡Fabio Condone! ¡Fabio, que le pasó a tu mamá ropa con Fabio! ¡Y Condone! Porque tu mamá se lo metió con Condone. ¡Fabio Condone! ¡Cuál, Fum! ¡Fabio Condone! ¡Fabio Condone! ¡Fabio Condone! ¡Fabio Condone! Cinco a una señores, mire, cinco a una aquí, pero no me dejas ver, perdejo, no me dejas ver, mira, ahí va, ahí va, otra vez, ahí va, pum, penalti, no saque de banda, ahí va la puta, ahí va la puta perra, ahí va la perra. Ahí va la puta, ahí va la puta perra, ahí va tu madre, el coño se muevo de tu padre, y tu mami, se lo meto, por la cucari, tu mami, tiene caries, en los dientes, pero lo mama, es sabroso, se lo meto, por la cuca, es sabroso, ese puto, me tiene grande, mami, dame toto, 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 mami, mira golazo, qué pa, tan costoso esto, para que nos den 500 dolares, el que vea el video porque me violé a su mama, su mama debe estar en la tumba, de tanto que me la violé, y el tanto que derrié el alma. que le queda justo en el cinturón del terreno tu mamá te la tumba porque le habría nacido de lado y si siguen viendo este video le va a salir mi espíritu el espíritu pornográfico tienes que salvarte perra porque si me quieren ver, duerme puta